¿Se puede predecir la edad y el sexo de una persona en función de cómo compra un producto? Un reciente estudio liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, desarrollado en el marco del proyecto europeo RUMBO y publicado en el Journal of Virtual Reality, así lo demuestra. Ese sistema ya es una realidad. RUMBO es un proyecto de cuatro años en el cual hemos hecho investigaciones en tres áreas estratégicas. Una es entender mejor cómo los humanos tomamos decisiones. La otra es entender cómo podemos medir esos procesos implícitos para detectar estrés, confusión, agrado. Y el otro es cómo, utilizando la realidad virtual, las redes extendidas, combinando ambas cosas podemos crear los espacios físicos de venta del futuro. El estudio constata la capacidad de la realidad virtual para recopilar información sobre las respuestas conductuales de las personas a la hora de comprar y cómo esta información puede ser utilizada para identificar sus características demográficas. La realidad extendida lo que nos va a permitir es crear nuevas realidades artificiales que se parecen mucho a la realidad física, pero que están adaptadas para optimizar nuestras experiencias. Este trabajo supone un nuevo enfoque en el estudio del comportamiento del consumidor más integrado y alineado con la investigación sobre el metaverso en retail, turismo y marketing. A la tienda lo que le sirve es para adaptar la oferta al consumidor. Esa es la gran ventaja de un nuevo canal de venta que va a coexistir con las siendas físicas. Tampoco creamos que esto va a sustituir por completo a la tienda física. La tienda física tiene una serie de ventajas, produce una experiencia multisensorial que algunas veces la realidad virtual no llega, por ejemplo el sentido del tacto, etc. De manera que coexistirán. Pero es verdad que cuando ese nuevo canal de venta lo pones en manos de las compañías, lo que están viendo es que es posible, de forma fácil, estés donde estés, a cualquier hora, en cualquier lugar, crear una oferta totalmente personalizada. Las conclusiones de este estudio se presentaron durante la reunión final del proyecto RUMBO, un proyecto de neuroeconomía financiado por la Unión Europea en el que han participado investigadores de seis países.